Boombox. Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue. A pesar de que el Consejo Nacional Electoral aplazó hasta el próximo treinta de septiembre la decisión sobre si formula o no cargos contra el presidente Gustavo Petro por la presunta violación del tope de gastos en la campaña de dos mil veintidós, el gobierno insiste en que hay un golpe de estado en curso y por eso ha decidido movilizar sus bases a las calles el próximo jueves diecinueve de septiembre. En ese contexto, además de agitar a los sectores petristas para que salgan a manifestarse, el presidente ha vinculado a su narrativa dos asuntos clave que han contribuido a enrarecer el ambiente político en el país. La supuesta adquisición del software Pegasus por parte del gobierno del expresidente Iván Duque y la instrucción a las fuerzas militares y de policía para que en sus palabras no apunten las armas contra el pueblo, algo que pareciera redundante. En el caso de la presunta compra de la spyware israelí Pegasus que según el presidente Gustavo Petro habría sido adquirido para adelantar seguimientos contra los jóvenes en el marco del estallido social del dos mil veintiuno. En las últimas horas, la dirección de inteligencia de la policía Dipol, respondiendo a un derecho de detención, aseguró que en esa dependencia no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software Pegasus, y agrega que no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición de mencionado software. Sobre Pegasus, esta semana se debe definir si Colombia definitivamente es retirado del Egmont Group, tras la revelación que hizo el presidente Gustavo Petro de un informe reservado de las autoridades israelíes que daría cuenta de la supuesta compra clandestina de ese programa con dinero en efectivo. En ese escenario, incluso desde la presidencia, algunos funcionarios expertos como René Guarín aseguran que según las normas, el director de la UIAF debió haberle entregado al presidente un informe con el análisis del informe israelí, y no el documento en bruto, que fue el que al final leyó el presidente Petro. Frente a la instrucción a las fuerzas armadas y de policía para que no apunten sus armas contra el pueblo, a pocas horas de las protestas convocadas por el presidente contra un supuesto golpe de estado en su contra, llama la atención que coincida con la directiva cero 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 uno de dos mil veinticuatro, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que ha generado controversia por la ampliación de garantías para los manifestantes, incluso para quienes bloqueen vías, y respeten la autoridad policial, o participen en alteraciones del orden público disruptivas. Esto último, entre comillas, así lo dice el documento de la fiscalía. Las conclusiones de los dos nuevos escenarios de confrontación que plantea el presidente tendrán definiciones prontas. En el caso de Pegasus, la fiscalía tiene en sus manos la posibilidad de contarle al país muy pronto si se hizo o no la compra, y en caso de que se hubiera hecho tendrá que decir quiénes fueron los responsables. Y en el caso de la directiva de la fiscalía, la prueba de fuego será el jueves, cuando en las marchas convocadas por el presidente, y en las que más allá de las directrices de la fiscal, la justicia y las autoridades deben velar por el respeto de los derechos de quienes no participen de las manifestaciones.